Hola, hola mis amigos, mis parceros, mis hermanos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este no de este te envío un fuerte abrazo, un cordial saludo y todo el agradecimiento por tu compañía y tu preferencia. El día de hoy te traigo una nueva actualización de este super juego, KonFu Saga, el cual, el día de hoy, vamos a tener una serie de sorpresas, novedades y mucho contenido para que tú puedas seguir disfrutando esta nueva historia y esta super aventura. Lo primero que te tengo que decir es lo que te gusta, lo que todos quieren, códigos de regalo para todos. Los códigos de regalo los tenemos aquí en pantalla para que tú puedas anotarlos. Los voy a dejar, no te preocupes, en la descripción del video para que los puedas utilizar y que de esta forma, pues tu cuenta sea más fuerte y obtenga muchas más recompensas totalmente gratuitas. Patrocinado de estos códigos por nuestros parceros de Huawei Ad Gallery España. También te tengo que contar que con este relanzamiento, este nuevo rebautizo, esta nueva actualización de su nombre, tenemos en KonFu Saga, ojo con esto, una nueva campaña. La nueva campaña que gira en torno a este universo de KonFu Saga en la que vas a poder obtener y vas a poder jugar con una serie de personajes, sea masculinos o femeninos, en ciertos roles. Disfrutando, lógicamente, de batallas y escenas como las que ves acá. Un juego de mundo abierto que de verdad es un juego bastante entretenido para que tú empieces esta nueva aventura. Con los amigos de Huawei Ad Gallery España, tenemos para este mes el 10% de reembolso en todas tus compras. No puedes dejar pasar esta oportunidad y trata de seguir ganando, disfrutando y ojo con esto. Tienes que tener la posibilidad o tienes la posibilidad de obtener el 10%. Entonces, muy sencillo, lo que tienes que hacer es seguir las instrucciones que ves aquí en pantalla, las cuales las voy a dejar también en la descripción del video. Cómo descargar Huawei Ad Gallery España, cómo loguearla, cómo poder obtener los códigos de regalo y también para que entres, ojo con esto, al Discord de Huawei en el cual vamos a tener un montón de sorteos y premios todos los días. Entonces, la oferta número 1, la puedes canjear, la puedes reclamar. Es muy sencillo, entras y simplemente pinchas en Klein y la obtienes. La oferta número 2 es que por cada punto o por cada euro gastado, vas a tener un punto Huawei gratis. Y de esta forma, si obtienes o si gastas 10 euros, vas a tener 10 puntos Huawei. Si gastas 50 euros, vas a tener 50 puntos Huawei. Y si gastas 100 euros, pues lógicamente vas a tener 100 puntos Huawei. ¿Y qué son los puntos Huawei? Pues cada punto Huawei representa dentro del app de Gallery Go Way 1 euro. Entonces, si gastaste 50, te van a devolver 50 puntos Huawei que vas a poder utilizarlo como dinero real y poder comprar lo que quieras y lo que necesites. Y también te invito a que entres al Discord de la comunidad de Huawei Ad Gallery en el cual está el grupo de este super juego. De esta forma, vas a poder obtener, primero, ahorro en todas tus compras. Vas a ganar, vas a disfrutar y vas a poder tener un reembolso de tu dinero para poder comprar en todo lo que quieras. Entonces, aquí en pantalla te dejo, primero que todo, los códigos de regalo. Los códigos de regalo para que no los dejes ir, para que por favor entres de una vez, los anotes, los canjes y hagas que tu cuenta quede muy fuerte. Lo segundo, lógicamente, tenemos acá el tema de la actualización del juego, del nuevo nombre que le han colocado al juego, el cual está bastante bueno con una actualización y una ampliación de contenido enorme. Y lo tercero, aquí están las instrucciones para que entres, para que disfrutes y el enlace para que entres ya a la página oficial, a la página oficial de la promoción y de esta forma obtengas todos los premios, reembolsos, regalos y puedas también, si quieres incluirte al programa de VIP en el cual entre más gastes, mucho más vas a recibir como tal. Por ahora, hemos llegado al final del video, dejándote e invitándote a que hagas parte de este nuevo universo y que inicie la aventura ya con Confusaga de la mano de Huawei Agra España, que es la mejor tienda virtual del mercado. Así que hemos llegado al final del video. Así que sin más, me despido de todos con un gracias total. Sean felices, Galva les dice y hasta la próxima.